Música Vamos que se nos estima aquí Música 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 Hola, pónganle mucha atención a esto que vamos a analizar el día de hoy. Es increíble que todos los días nosotros tengamos que dar noticias parecidas a estas. A veces ignoramos algunos de los casos pero no se puede dejar pasar todo. No podemos imaginarnos que la sociedad apoya y se corrompe con lo que se hace viral. El patrón de Jarabacoa. De este tema quiero hablarles porque está envuelto en otra situación. Está envuelto en otro tema que yo quiero que ustedes me digan qué es lo que pasa. Señor director, un giro sorprendente el perlómico hombre conocido como el patrón de Jarabacoa se vio envuelto en un escándalo de proporciones notables en un exclusivo restaurante premium. La historia se despliega con una morena, una chica que al parecer dejó empeñada a sí mismo y la negativa del patrón y le pongo las comillas a saldar una supuesta deuda gastronómica. Es decir, el hombre aparentemente fue al lugar a disfrutar de la comida comida, bebida y supuestamente lo que dejó en garantía fue a la chica. ¿Qué es esto? La comida prometía ser llena de lucos y exquisiteces en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad capital. Sin embargo, lo que comenzó como una buena reunión entre amigos terminó en una situación incómoda, terminó en algo que ha capturado la atención de todos los seguidores de la farándula. Vean ustedes este video en donde el hombre aparentemente incómodo da hacia atrás a un vehículo y dice algunos improperios. Adelante, Melaza. a un vehículo en la ciudad pues ustedes vieron ya esta reacción de este hombre que cuando le dicen algo reacciona de una manera peleona y ya ha tenido conflicto con muchas personas con respecto a la chica supuestamente empeñada no existe información concreta de quién es qué se trata qué hace ni se dice que sucedió con ella posterior a esto pues en el vídeo se logra visualizar como los agentes de seguridad del restaurante no la dejan salir puesto que el hombre ya se va en su vehículo sin importarle que suceda con quién hasta ese momento era su acompañante este acto ha dado mucho de qué hablar pues habla de la mala actitud de este hombre con las mujeres y su costumbre de estafar personas ramón tolentino ha hecho algunos comentarios la montolentino habló de este hombre presentó un historial delictivo que supuestamente envuelven a este hombre entre ellos entrar a robar a robar casas en jarabacoa en una parte también de villa altagracia y otros lugares nosotros no es que juzgamos esta actitud porque no tenemos conocimiento no sabemos sin embargo la intención de tolentino es poder parar ese tipo de accionar pero no vemos que las autoridades policiales que la policía le caiga atrás que esté detenido no vemos que se haya llamado ni siquiera para cuestionarles accionar no vemos que alguien haya dicho el patrón estuvo entrevistado por tal fiscal esto hay que seguirlo esto no se puede dejar pasar como que no pasó nada si este hombre tiene acusaciones si un medio de comunicación le cae atrás y plantea estas acciones pero ahora lo que aparece es un grupo de gente haciéndole creer a este hombre que eres famoso importante se hacen fotos entrevistas en muchísimos programas dice de todo pareciera como si fuera un héroe como que si engañar como si estafar como que si venderle sueño a una chica fuera una profesión no quiero dar muchos detalles de esto porque al yo ser alguien del medio puede involucrar otros temas que no me interesan lo que sí es que este hombre dentro del ámbito social y el espectáculo está caliente ustedes vayan dando like a este vídeo y comentando diciendo qué opinan que les voy a hablar les voy a hablar de otro tema esta es otra noticia el sector de palo blanco en jarabacoa la provincia de la vega allá mismo de donde es el patrón pues allí este lugar fue escenario de un incidente lamentable en el que un hombre perdió la vida y otro resultó gravemente herido ambos hombres se encontraban realizando labores en el segundo nivel de una residencia y fue en el momento que entraron en contacto con una varilla de alta tensión esto ocasionando una descarga eléctrica que les produjo el deceso al nombrado francisco antonio canela rodríguez un hombre de 62 años y produjo graves heridas para el otro individuo un nacional haitiano cuya identidad no ha sido obtenida por la prensa nacional pues miren este caso estas personas mientras están trabajando se encuentran con esta varilla que conecta con el cable y miren lo que pasó el sobreviviente fue referido al hospital de jarabacoa al lugar del suceso acudieron agentes de la policía miembros del cuerpo de bomberos fueron también representantes del ministerio público y otras personalidades pues el cuerpo de canela rodríguez fue levantado y llevado al instituto nacional de ciencias forenses y nasif para la autopsia del lugar para poder hacer indagatorias dentro de su cuerpo las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas de este accidente además se presume que los dos hombres no estaban siguiendo las medidas de seguridad adecuadas mientras realizaban trabajos con electricidad pues este trágico acontecimiento en luta a una familia en este momento y resalta la importancia de tomar precauciones extremas al realizar cualquier tipo de trabajo relacionado con la electricidad qué pena este este caso lamentablemente nos da mucha tristeza que gente mientras está trabajando le pasen cosas como esta que pierdan la vida que se vean envueltos en daños a terceros porque aunque ellos lamentablemente pierden la vida tienen familiares que estarán llorando tristemente esto qué penoso qué opinan ustedes de esto qué creen de este tema comenten compartan este vídeo suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram en facebook en twitter ahí estamos como arroba 8 29 music y el mío el mío personal que es arroba a dan lester gracias por el cariño gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y